Hola que tal amigos como estan soy poncho sorio y el dia de hoy les traigo un nuevo video En el video de hoy vamos a hacer un reto y como ustedes saben para hacer un reto se necesitan de dos personas Entonces el dia de hoy me estará acompañando mi amigo Wally Hola Pues el reto de hoy se va a tratar de a ver quien de los dos es el primer Pues el reto de hoy se tratará de que a ver Bueno el dia de hoy me ha Bueno como podran ver el dia de hoy Poncho me invitó a su canal por primera vez porque nunca lo ha hecho verdad Y pues no se que reto me trae para que yo le gane Si asi se podria llamar Que reto es Poncho? Pues el reto de hoy se trata de a ver quien se termina el primero un litro Un litro de agua mi Un litro de agua Y que va a pasar con el que se lo termine de ultimo Wally? El ultimo a terminarse el litro porque a ley se lo tiene que terminar Si ya perdió se lo tiene que terminar de todos modos Pero el que se lo termine de ultimo tendra que comerse nada mas y nada menos que Un huevolongo Un huevolito un huevolongo Un huevo paia Jajaja Pues entonces sin mas que hablar empezamos con este video Pues bueno ahorita vamos a proceder a destapar el litro Fuerza de macho alfa Hay que hacerle su limpieza respectiva Con la camisa Bueno amigos sin mas habladoria Si, si, si Sea 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 Vamos a empezar con este reto pero quiero advertirle a Poncho que si me da un colapso de riñon No Si, un colapso de riñon el me tiene que pagar el doctor Empezamos con el reto en 3 Poncho me va a morir 1 2 3 De parte de Poncho quiero advertirles que en este video habran muchos muchos eructos 2 3 2 3 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!